¿Qué es duro y redondo que va hasta el fondo? Ay no, hasta me pongo nerviosa. ¿Un anillo? Ay amiga, ¿ya lo has dado? Ah no. ¿Los huevos hervidos? ¿Los huevos hervidos? Les voy a dar una pista. ¡Rayos! Hey, ¿qué onda? Mi nombre es Jessica Pelayo y este es un video para bufones.net El día de hoy vamos a estar de preguntones. Vamos a hacerle tres preguntas a la gente. Vamos a ver cómo reaccionan. Hola amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Aileen. Sofía. Me llamo Gael. Muy bien, Yandy. ¿Y tú? Aivi, mucho gusto. Ay, qué nombre. ¿Qué es duro y redondo que va hasta el fondo? Ay no, hasta me pongo nerviosa. No te pongas nerviosa. Suéltate, mirarle así, suéltate. No, no sé. ¿Qué fue lo primero que pensaste? En una coladera. En una coladera. Ay amiga, en una coladera. No sé si vaya hasta el fondo. Te voy a dar una pista. ¿Se usa por compromiso? ¿Un anillo? Ay amiga, ¿ya lo has dado? Ah, no. ¿Y ya te lo han dado? No. ¿Por qué lo pensaste? Bueno, mi mamá sí me ha regalado anillos, pero... Ay, qué linda tu mamá. ¿Una pandita gigante, gomita? Oye, ¿lo has hecho tú? No, con una pandita. ¿No te has metido una pandita? ¿Pero qué sí? Bueno, nos metió un lego. Ya me dio cosa. ¡Qué extrema! ¿Un lego se usa de compromiso? Anillo. ¿Ya lo has dado? No. ¿Y te lo han dado? Ay, un sorbo de silencio. Basta. Que es duro y redondo y se mete hasta el fondo. A ver, ¿qué es? ¿Una pelota de baloncesto? Porque está dura y redonda. No, otro. Es que tal vez, por ejemplo, la pelotita del golf. Esto es tener obsesión por las pelotas y no es bueno. ¿El anillo? ¡Ándale! ¡Ándale! ¿Ya lo has dado tú? No, pero me gusta tenerlo. Ah, ya traes uno, ¿verdad? Ya te echaste uno. Bueno, de colección. Es colección. Oye, ¿y te lo han dado a ti el anillo? No. ¿No? ¿Qué garras, eh? ¿Qué garras? ¿Qué garras? Denle el anillo, por favor. ¡La necesito! Yo pensé en la berenjena. No sé si sea esa. Eres un enfermo, amigo. Pero esa no es redonda. Ah, sí es cierto. No, me faltó. Me falta la matemática, ¿no? La anatomía. La anatomía. ¿Los huevos hervidos? Los huevos hervidos. Les voy a dar una pista. ¡Rayos! ¡Rayos! Se usa como por compromiso. ¿Anillo? ¿Ya te lo han dado? No. ¿Y tú lo has dado? Tampoco. Valiendo. ¿Y tú ya lo has dado? Ya me lo iban a dar. ¡Uy! Se quedó en la mitad. Pero, ¿tú ya lo diste? Ya, en fin. Dicen que lo que se ve no se pregunta, amigo. Sí, sí, ya, la verdad. Ya eso te lo quitaste, ¿verdad? ¿Y qué piensas de dar el anillo? Pienso de que es una decisión bastante importante y, pues, hay que hacerlo con la persona indicada. ¿Hay que qué? Hay que entregarse al señor por completo. ¡Claro! No, pues, no podemos hacer otra cosa más que entregarnos al señor. ¿Cuántos animales subió Moisés al arca? Pues, solo sé que de cada especie, dos. Este, ¿y sí fue Moisés? Eh, sí. ¡Ay, pero qué idiota! Sí, sí fue, sí fue. Sí. Sí fue. El chiste es que sí fue. ¿Y por dónde se fueron? No sé. ¿No? Se supone que subió una pareja cada del reino animal. No hay una cantidad exacta, creo. Piénsale bien. Sí sabes, sí sabes. No, no sé mucho de eso, la verdad. ¿No fuiste a la iglesia? No. Ni siquiera tengo bautizo para empezar. Te falta Jesús, eh. ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! ¿Cuántos animales subió Moisés al arca? Bueno, no sé cuántos, pero son como, creo que sí, era como uno de cada especie, ¿no? ¿Qué especie? A ver, cuéntame, dime algunos, dime algunos. Bueno, lo que yo sé era como león, jirafa, elefante, como los básicos. Ah, o sea, que una gallina, un gallito y todo eso. Ajá. ¿Pero fue Moisés? Pues, depende de la versión de la Biblia. Pero, ¿sí fue Moisés? Estoy entre Moisés o su familia entera que lo ayudara. Su familia, sí. Ajá. Sí, cierto, fue su familia, tiene toda la razón, fue toda la familia. Oye, tú eres inteligente, eh, se te nota de lejos. ¡Ay, ajá! No sé, como unos doscientos. Doscientos, sí, cierto. ¿Y tú? Amiga, yo no fui a la iglesia, no lo sé, unos ciento cincuenta. ¿Ciento cincuenta quizás? Mmm, no lo sé. A ver, ustedes saben, ¿cuántos animales subió por ahí? ¿Y quién fue? No, lo acabas de decir, ¿no, Noé? Pero, no. ¿Yo dije Noé? ¡Ah! ¿Yo? No. Oso peluchón, hermana. No, la verdad, no, yo tampoco fui a la iglesia ni nada. Les falta Jesus a los dos. Jesús es back. ¿Qué es lo que más odiabas de tu ex? Este, es que mi ex es mi actual novio. Bueno, vamos a poner, ¿qué es lo que más odias de tu novio actual? Nada. ¿Y qué es lo que más te gusta? ¿Todo? Pues su personalidad, su físico. ¿Tiene un físico? Sí. ¿Está buenísimo? Sí. Señor, qué suerte tienen algunos. ¡Ay, amiga! No puedo decirlo aquí. ¿Puedes caminar? Claro, se puede. Lo que no fue tu año, no te hace daño. O sea, el pasado es pasado y la gente de hoy es madura y sabemos comprender, ¿no? Bueno, que hacía menos todo lo que... Bueno, me hacía menos a su familia, porque como él está haciendo ingeniería y su papá son de que, ah, puro trabajo, duro y cosas así. Y yo estoy de Humanidades, su familia me hacía menos si él no hacía nada al respecto y a veces se cunda esos comentarios como de que, ah, yo no voy a ganar dinero y cosas así. Y pues si era como, ¡Auch! ¿Y qué garras, no? ¿Qué les podrías decir a tus ex suegros? Que estén bien. Que estén bien, cuídense. Bye, ya no los quiero ver nunca, jamás. No, 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 no. Me cae bien. ¿Qué es lo que más odiabas de tu ex? Le pongo los cuernos. ¿Te puso los cuernos? Eso tuvo que doler. ¡Maldita! ¿Y todavía le hablas? No. No sean así, ¿eh? Respeten. Deseale algo bonito, a ver, dile algo bonito a la cámara. Que viva la vida, vivan y dejen morir. Que vivan y que dejen morir. ¡Bravo! La toxicidad, de que fuesen, que quisieran rastrearte todo el tiempo, qué hueva, la verdad. Sí, ¿verdad? Qué flojera. Hasta mandaba su ubicación y todo. ¿Y tú qué opinas de su novio? Que es un tóxico. Que lo dije. Sí, que se consiga otro. Pero dijimos que era Ed, ¿eh? Que lo deje, ¿cómo que lo deje? Todavía le sigo hablando. ¡Ah! ¿Te gusta seguirle el rollo? Gracias, amiga. No, pues sí, la verdad. Hablamos nada más así de vez en cuando, pero pues... Estás bien pellejo. ¡Bien pellejo! Es como tu íntimo amigo, así de... ¡Ay, le voy a quitar el estrés! Exactamente, el desestrés. Es que ayuda bastante, la verdad. Te estoy mirando como que ya estás pensando más allá. No, sí, amiga, no, este... Está bastante bueno el clima y... Pues también mi ex, la verdad. Mándale un saludo aquí. Te mando un saludo, Edu. ¡Uy, hasta nombre y todo! A ver, amiga, ¿tú qué opinas de tu ex? Pues que fue un mentiroso al final de todo y que lo que dice que no va a comer termina comiendo. Dijo que eran amigas y pues, ¿cuáles amigas? Amiga, los hombres son perros, ¿eh? Sí, ya me di cuenta. Donde les sirvan, comen. Tienes razón lo que dice. Diles algo a las amigas, diles algo. Aquí es el momento de que tú te luzcas. Ay, pues, no sé, no es la onda, consíganse a su propio novio, no sé, ¿por qué son tan envidiosas? ¿Por qué les gusta lo ajeno, digan? ¿Por qué les gusta lo ajeno, víboras? Oye, ¿alguna red social que quieras decir? Eh, pues solamente tengo TikTok, es guión bajo, pretty.flvca Spicy.creature en Insta y en TikTok tengo como 10.000 seguidores. En Insta no, porque es cuento privada, pero en TikTok, no sé, o sea, subo videos a veces. O sea, síganme en TikTok e Insta. Estás en Facebook como YandyGeraldi. ¿Y tú? Abraham de Flores en Instagram. Ah, síganlo en Instagram. No entreguen el anillo tan rápido, dejen que se lo entreguen a ustedes.